Muy buenas amigos y bienvenidos nuevamente al Farming Simulator 17 Bienvenidos a mi granja Antes de nada, perdón por ese... Quería desearos a todos unas felices fiestas, felices navidades 2016-2017 Que lo paséis en la mejor compañía posible Pues con familia, con amigos, con compañeros, etc Esas sillas que ya vemos todos por desgracia que se van quedando vacías Que vas a casa de tus abuelos y ya ves casillas que ya faltan Pues es así que recordarlas con momentos agradables Yo quería... hace un mes, que se cumplió un año del fallecimiento de mi abuela Y quería comentaros así, pues de los últimos momentos, cuando ya estaba bien todavía Cumplía 103 años, ya el último año ya estaba así de abuca Pues me acuerdo, pues unos 10-15 días antes de que se pusiera malita y falleciera Estaba dando de comer, ella vivía con mi tío Y al último año ya no lo reconocía, ¿no? Como hijo Le decía, ese cabrón Ese cabrón, ese cabrón Pobre, ¿no? Pues me acuerdo que estaba dándole yo un puré que le hizo mi tío Y estaba ya metiendo cucharadas y mi abuela ponía caritas raras, ¿no? Yo, ¿qué pasa, abuela? ¿No te gusta y tal? Ese cabrón, qué mierda me está... qué mierda me hizo, qué mierda me dio Y yo, en vez de darte una fabada, ¿eh? Y si mi abuela tenía muy buen carácter, ¿no? Y se escojonaba, ¿no? Me acuerdo que metió un abracillo y nos íbamos echando unas risillas Le recordaba, pues, los buenos tiempos Cuando, pues, iba para su casa en veranos y demás Entonces quería eso, ¿no? Quería que estas navidades, pues, cuando veáis esos huecos vacíos Pues recordéis esos buenos momentos Que paséis ahí Por desgracia a todos, pues ya nos va faltando gente Cada vez más, ¿no? Vamos haciéndonos todos mayores Pues ellos también Y se van quedando sus huequillos Aunque vayamos cambiando de posición y vayamos rellenándolos nosotros Pues siempre miras para un rincón y siempre te va a recordar a ese ser querido Entonces, nada Pero hay que recordar que es un momento agradable Navidades, la familia Pues asomando ahí una copichuela Pues te ríes Cuentas anécdotas Pues cuando fulanito nos hacía esto Cuando venganito nos hacía lo otro, ¿no? Estaban quedándose los huecos vacíos Casas vacías Ya no vas, a lo mejor ya no vas al pueblo A casa de tus abuelos Ya vas a casa de tus tíos a no sé dónde Y es por ese motivo, ¿no? Así que nada Las navidades son para pasarlo bien Para disfrutar de la familia De los buenos momentos Y eso, pues, quería desearos que los paséis muy bien Felices fiestas Que ya están aquí El sábado ya es Nochebuena Este jueves día 22 No, miento Miento, miento, miento El día 22, sí, el jueves El día 22 ya son las vacaciones de los peques Con lo cual ya andaran por casa Dando guerra y demás Pero sí, todo quería convocaros Pues a todas las personas Que he ido dando largas Durante tanto tiempo En el farming Por diferencia de horarios Para jugar y demás El sábado 24 Si Dios quiere A las 7 de la mañana Voy a estar en la Play Si Dios quiere Si veo que se me complica Porque, mira, por ejemplo Mi hija hoy la pequeñina Se levantó con una de las décimas Fue para el colo igual Porque hoy los iba a aleatar Iba a entregarle las cartas de los reyes Y tal Pero bueno, ando pendiente De que Si se pachucha Que me llame la profesora Y ir a recogerla Va a traerla para casa Entonces, el sábado Todo va bien Todo va como hasta ahora A las 7 de la mañana Aquí me tenéis en la Play Todas esas personas Atentos Con las que no haya jugado todavía Al farming Quedo tiempo dándoles muchas largas Como por ejemplo Manuel Mena Pedro Apumar Y muchísima gente más Que por diferencia de horarios No coincidimos Ellos suelen jugar A lo mejor por la tarde O por las noches Y yo suelo jugar por las mañanas Entonces, todas esas personas Con las que no haya jugado todavía Y quieran El sábado a las 7 de la mañana Yo voy a estar en la Play Si Dios quiere Somos 6 un máximo Que estamos más Pues trasladaremos A otro día más allá No el día de Navidad Porque más que menos En Nochebuena Se tomará alguna cervecilla Y además Y ayer de Navidad No le apetecerá madrugar Que veo que el sábado A mí es imposible Pues el viernes Subiré un vídeo Y el mañana es imposible O pondré por Twitter Imposible Aunque a mí el Twitter Como no me va muy bien No lo suelo utilizar mucho Para poner tweets y demás No sé si cada vez que publico algo Se os ve en mi tweet o no Porque me va fatal Por eso dejé de utilizar Twitter Antes lo utilizaba mucho Me publicaba todo Pero últimamente me fallaba No me salían las cosas publicadas A mí sí me figuraban publicadas Pero vosotros no Aunque os etiquetaran No salía No llegaba la notificación de Twitter Entonces nada El sábado si os quiere Sábado 24 de diciembre El sábado que viene 7 de la mañana En la Play Todas aquellas personas Que queráis jugar Lo ponéis por los comentarios Si hay de cero Yo quiero jugar Venga va Yo me animo y tal Ya sé que es muy temprano Pero es que si no Me es imposible A partir de las 9 de la mañana Ya es imposible Y con los pequeñajos por casa Olvidaros A lo largo de esas vacaciones Que son muchísimos días De vacaciones escolares Como la mayoría de vosotros También las tendréis Aunque estéis trabajando Pues algún día tendréis festivo Y tal Lo vamos hablando Yo estas navidades Intentaré jugar con todos los que pueda Me gustaría En un principio Jugar con la gente Con la que he ido dándoles largas Una y otra vez No puedo No puedo Ya coincidiremos Ya nos veremos Pues con todo eso Me gustaría ir jugando Que un día somos 2 Pues 2 Un día somos 6 Pues 6 4 4 Los que seamos Bueno aprovecho que ayer Subí un vídeo del farming Me enseñando los nuevos mod y demás Y un chico me preguntó El cero sube Una cuenta chetada O como chetada Es que no me acuerdo como me puso Se refiere a algún tipo de truco Y le puse el que mía Ya no había trucos desde el último parche Nos lo quitaron los trucos Yo solo utilizaba el truco De revender Los vehículos Para el mapa de pruebas Yo aquí en este mapa Que es mi serie Nunca utilice ningún truco Y la última vez puse Que salió este cheto El cheto del dinero Que lo tenéis en mods Que lo tenemos En colocables Era así Vais a mod Carpeta de mods Perdón Que me salí No sé por qué Aquí objetos colocables Y aquí buscáis el cheto del dólar Aquí lo tenéis Cuesta 1000 euros Lo pones donde quieras Te ponen en tu granja Donde quieras Puedes poner cuantos quieras O sea no hay límite Que yo sepa Puedes poner 7, 8, 9, 10, 20 Los que quieras Te van a 1000 pagos Y esto te genera 10.000 euros a la hora Coges el tiempo Tiempo real Lo adelantas a 120 por Y tú te vas a hacer lo que quieras A trabajar por ahí Lo que te da la gana Cada hora 10.000 euros Lo vamos a quitar ahora mismo Pero vamos a categorías Artículos en propiedad Y lo quito No me interesa No me interesa Yo la verdad que cuando lo enseñé Luego pensé que grabo No grabo No grabo No grabo No tenía que haber grabado Tengo ahí medio millón Por el cheto Porque yo tenía 300 No sé cuánto tenía Tenía muy poco Solo dejé 24 horas puesto No sé cuánto tenía de dinero Pero bueno Fue lo que saqué Ese medio kilo Intentaré no tocarlo Lo posible Pero bueno Algo siempre te va a hacer falta Así que lo he dicho Bienvenidos a mi granja Farmacy Monitor 17 Vamos a trabajar En lo que sea Esos garajes Lo pillé la última vez Antes de comprarme los cerditos Digo Pues mira Invierto aquí Y ya miraré los cerditos Dejadme que mire el móvil Que esta venga a sonar Y como os digo Que ando con la cría Pachuchuca No sé que hayan llamado Del colegio la mujer La mujer me llama a mí Y te va a tirar por ella Vale No sé Ahora está hablándome De lo de De haber 6 de enero Yo cojo cosas Para el 6 de enero De las pequeñajos A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Bueno Tenemos todos los campos Ya para trabajar Ahí tenemos la cosechadora Ahí la casa Y aquí tenemos La Marcy Ferguson Con su peina Ahí delante La verdad que le pillé Un peine demasiado grande Marcy Ferguson MF Activia 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 Sí Activia son los Actimel De cero Vean Vamos a pillarle El peine Ya que no dije Otra cosa Molestan un poco Esos garajillos Igual se ve mejor Desde adentro Voy a dejarlo Lo más Erecto posible Esto es enorme Las arachas cocheras Las arachas cocheras Las calcularon bien Tampoco sobra tanto Sobra Pero bueno Tampoco Bien Hemos aquí pasado Un poco El ara Con lo de Permitir la creación De campos Y hemos hecho Como si fuera La entrada Vamos a trabajar Mimamente este campo Que creo que es Trigo Cebada Algo de eso No doy más que nada Para eso Anunciaros Bueno Anunciaros Las felices fiestas Y anunciaros La quedada Para ese sábado 24 Que coincida muy bien El viernes No creo que pueda Desplegar Desplegar Encedemos Bueno El sábado Si estamos unos poquitinos Y nos reímos Lo pasamos bien Aquí tengo Acibada la hilada Que no lo sé Activar hilada L1 Y flecha Para la derecha Hay que recoger Luego lo del suelo Tío La verdad Que es un peine Muy grande Intentar eso Jugar con todos Los que pueda Que gracias a vosotros Pues así Existe el canal Gracias a vosotros El canal sigue creciendo Yo nunca pediré A nadie que se suscriba Ni que me dé Like Ni nada Que si quieres suscribir Se va a suscribir Y si quieres darte like Te va a dar un like El que te dé dislike Pues a mi me gustaría Que me dijera El que no le gustó Para intentar mejorar Oye cero Pues aquí dijiste Una burrada Y por eso te doy dislike O aquí no hiciste esto Y te doy No pues dar un dislike Así anónimamente Bueno Y así pues intento mejorar Yo tengo Me pierde la boca Yo hablo muy mal Yo he seguido He hecho cagamentos Pero bueno No creo que un dislike Me lo deis Por un cagamento ¿No? A ver que en el fondo Te da igual Pero te gustaría saber Qué fue lo que pasó ¿No? No suelo tener muchos Gracias a Dios Pero bueno Yo creo que tengo por ahí Un zorreque Un zorrito Que creo que ya lo tengo Un poquito encalado Y creo que sé quién es De hecho he jugado con él Mucho al farming Y creo que es el que me mete Los dislike No sé el por qué Pero bueno Él sabrá Yo a mucha gente ¿Oyes? Pues hablamos todos a la vez Entonces tienes que entender eso A mí el farming Me encanta jugar solo Me encanta jugar solo La verdad Lo disfruto muchísimo más Jugando solo Jugando con los amigos Pues lo pasas muy bien Es verdad Te ríes un montón Y tal Pero a mí el farming Me mola un mogollón Jugar solo Yo al farming No os podéis hacer una idea De las horas que le he metido Jugando yo solo Voy a empezar a dar vueltas Y esto de hacer maniobras Me cansa Este farming 17 Igual es el que Bueno Al 15 también juego mucho El multi Pero eso a mí solo me mola un montón No me aburre A lo mejor hoy un día No te apetece jugar al farming Pero normalmente Si juego al farming Casi siempre juego solo De hecho casi todos los vídeos Que tengo Somos jugando solo Y si el que ponga Que juegue multi Lo pongo por multi Pero A ver A mí me gustaría jugar con dos Máximo tres personas En el mapa Yo y otros dos Pero claro ¿Qué le dices? A fulanito No voy a jugar con este Y con este Contigo no Entonces pues muchas veces Juegas solo Para no decir a alguien que no No es decir Pues un Call of Duty Que muere ir en grupo No es decir un No sé que más juego Por ejemplo Un GTA Que a lo mejor te mueva más Ir con Peña Yo GTA juego muy poco La verdad Ahora parece que se está animando La gente del grupillo A comprarse el GTA Se lo ha pillado Secoa Se iba a pillar Aquiles Los lo compró Dani también se lo quería comprar Setes Pues en Pandilla Pues si lo pasas muy bien Y aparte me enseña Pero yo el GTA Lo tengo ni puñadea También lo tiene Blaster También lo tiene Ferchu Pero te digo A mi el Farming Me mola mogollón jugar solo Vas a tu aire Si pudiera jugar siempre con dos Jugaría con dos Nada más Yo estaría aquí trabajando El otro día trabajando En el otro campo Y estaríamos hablando Oye pues tráeme para acá el remolque Tráeme para acá el cultivador Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Pero normalmente Me gusta jugar solo Tío A mi bola Como sé que el dos No va a ser posible nunca Bueno vamos a decir A menganito que no Pues juega solo Yo no es el número ideal Tres Más es que es un puto lío Ni te Ay espera no Si dije que iba a girar Ni te oyes muchas veces Le dices que tiene que hacer No se entera O no me entero Yo estoy en el mapa De otra persona A ver saben los que somos Yo ahora esos días Voy a jugar con todos los que pueda Y si somos seis Pues somos seis Para agradeceros Que estéis ahí Vídeo tras vídeo Un año Otro año Seguís ahí apoyando el canal Apoyando los vídeos del farming Pues que menos Que poder jugar con todos vosotros A mi me encantaría jugar con todos Pero ahí Es imposible Mucha gente Eso es de afuera De fuera de España Los horarios es imposible O trabajáis Estudiáis Yo por las mañanas Tengo libres Dejo niños en el colegio Y tengo libres Por las tardes es imposible Jugar de noche Prácticamente tampoco Juego jugar al farming Casi nunca puedo Si juego A mejor juego Eso ya es al arc De noche Pero juego sin Sin poder jugar online Porque no puedo usar el micro Estar los pequeños durmiendo Y no es plan Venga Vamos a cogernos Epa Aquí mismo Bueno Tenemos echadoras El de al lado Un tractor Así nos mareo Bueno Por lo de Cheto Ya sabes como va Lo ponéis ahí Lo ponéis a 120 O al tiempo que os dé la gana Y vais a tal Venga Para mi es un remol Que me gusta chiquitín Ahorita que pillamos Un remolque Un poquitín más tocho Yo creo Me voy con este Descargarme la cosechadora Y luego Con el JCB Con el FEN Con cualquiera Coge las hiladas Igual empacamos Igual empaco Es que no sé Si yo te quiero Este mapa Tengo Para empacar Eso Que me paso Hay que poner un poquitín Más pa'lante Bueno Ahora nada Porque no contraté El empleado Pero cuando tengas El empleado Si pones el remolque Más pa' atrás La cosechadora Va a decir Que tiene un obstáculo No la pones más pa'lante Que libre el peine bien Te va a cargar igual Pues te carga igual Y la cosechadora En cuanto acabe Se pira Bueno Que descargue Aquí el remolquillo Van a trabajar Nosotros Estos campos Y me quería meter Ya con las vacas Ahora no nos va a dar tiempo Este vídeo va a ser Del máximo Que me deja la play Que es una hora Va a ser un día Normal y corriente En la granja Saludos a todos En general No me gusta saludar A alguien en concreto Pues saludos a Fulanito y meganito No suelo No me mola Me mola en general Gracias a todos Por apoyarlo Gracias a todos Por ver el vídeo Por vuestros consejos Siempre se acercan a hacer Pues esto hablo así Hablo así Prueba de hacer esto Otro así Que es mejor La verdad que la comunidad Del farming Ha crecido muchísimo Con este farming 17 Yo empecé en el farming 3 No miento En el farming No sé Era en el 8 O por ahí En el ordenador Hacía muchísimo Pero muchísimo No subía vídeos ni nada Lo jugaba yo y tal Pero ya empecé a jugar A la play 3 Con el farming 13 Que ya empecé a subir vídeos Del farming me refiero Y desde entonces El macho enganchadísimo Tiene muchas cozukas Este farming Pero también tiene cosas Muy guapas Tío Y tiene un juego en la mano Ya lo dije muchas veces Este juego es un pepino Tiene unas posibilidades De hacer en este juego De meter cosas para este juego Para disfrutarlo Ya solo un ejemplo Que te metan barro Tío El barro tiene que ser la bomba Cuando llueva Se te queda la máquina atascada Que tengas que ir ahí A rescatarla O Que llegue un momento Que por ese camino No puedes pasar más Porque lo tienes ya machacado Que tengas que esperar Que ese campo seque Si llovió ¿No? Etcétera Tío Tiene una bomba de juego En la mano Que puede durarles Muchísimos años Tío La saga esta Del farming Aquí vamos a hacer Una pequeña maniobra Para cogerlo todo Ahí Le doy un rabito Bueno Lo de estas quedadas De la navidad Intentaré hacerlo en directo Intentaré jugar Como otros Todo lo que pueda Jugar como otros O hacerlo en directo Del farming Me refiero Si alguien no quiere Que salga su voz O lo que sea Simplemente Los ajustes del grupo Del chat Desactiva De que su voz Se quede grabada Y ya está El juego Va a estar grabando Con nosotros Pero su voz En el vídeo No va a salir Hay gente de todo Ya me ha pasado una vez Era un chico Que no conocía Me invitó un amigo A su granja Éramos un grupete Y de chapos No le hacía gracia No es el motivo Yo lo respeté Y vale, vale Sin problema Yo seguí grabando Avisé que iba a grabar Pero el chico Me dijo que no Que no quería Que su voz saliera Perfecto La verdad que no era Una voz tampoco De No sé Si fuera a dar el zapataki Lo entendería Pero Cada uno somos Un padre De una madre Y tenemos Nuestras manías Me acuerdo Que me dijo Pero ¿Quién va a ver Un vídeo Trabajando Aburrimiento? Tú no ves vídeos Del farming O no ves vídeos Del Rubius Hablando con Un muñeco O del otro De un play Hablando a un ordenador Por ejemplo No estoy criticando a nadie Ojo Y es por lo mismo Yo me veo muchos vídeos Del farming De mis amigos Y de gente Que no tengo Digamos Amistad Yo por ejemplo Con Juan Antonio 80 Nunca he hablado Me parece Algunas veces hemos De intercambiar Mejor algún tweet Pero poco más O va a contestar Mejor algún comentario Que le he dejado O tal Pero quiero decir Que yo lo veo Y él Él a mí no me ve Y no me sigue Y no tal Pero Yo veo sus vídeos Tío Porque me gusta Me gusta como juega Me gusta Su cachondeo No sé Por ejemplo DSA también Desde hace muchísimo No se pasa por mi canal Pero yo Por su canal igual Me pasa mejor Ver algún vídeo Cuando sale 17 Pues vi vídeos también De DSA Vi muchísimos vídeos De DSA Del farming 15 Del train fever No Del Ese de 30 No me acuerdo Como se llamaba Bueno Tengo que salir Un tiempo Tengo una amistad Pero bueno Vas perdiéndola Vas dejando de ver A lo mejor unos vídeos Vas a ver otros Pues también pasa lo mismo En mi canal Hay gente Hace muchísimo tiempo No se pasa Para mí eso me da igual Porque también lo hago yo Hay canales que visito más Otros menos Pero eso es forza Voy a tener que vaciar Eso quiero decir Que a lo mejor Para ti te parece Aburrido ver un tío Jugando al farming Pero para mí no Me encanta ver vídeos Del farming Veo vídeos de Noet Y me muero de risa Veo vídeos de Blaster Master Y me muero de risa De Ferchu De Sete De jugando con Ani O jugando solo O jugando con amigos de él Etcétera tío He habido vídeos de Manoline De la Granja Pomada Que era Manoline Y Manoline y DSA Me escojonaba tío Cuando tenía el farming 15 Y todavía no había salido en consola Salió tres meses después Y no quería ver muchos vídeos Pero los de Manoline Y de DSA Incluso alguno que entró también No es con ellos Te morías de risa tío Que hostia le pego ahí No sé no Para gusto están los colores Y para Polla los condones Como se suele decir Bruscamente hablando Vale Vamos a ir cogiendo Mirando de Gera Mira estoy dentro de casa Mira Me metí en mi casa Cariño ya llegué Hostia que Antes pasaba esto Esto nunca me pasó Que me metiera en casa tío Ahora mira Se vemos como la casa por dentro Por cierto Tampoco desordenada Hay que recoger esos gallumbos Paquito Que guay tío Pero ahora no sé Por qué no hacen Que se pueda entrar en la casa Que no puedes hacer nada Pero te dejes entrar en casa Que tenga ahí un decorado fijo Y fuera tío En vez de todos esos Queridos cacharros Que puedes coger Que no valen para nada Porque te dejes entrar en casa Vamos a ir preparando ya Para Vamos a ir primero el mapa A ver cómo están esos campos Los haré en el último episodio Juliaría eh Composición del suelo Sí mira El 14 y el 15 No hace falta ararlo El 12 sí que hace falta ararlo Entonces el 12 Vamos a cosecharlo Y vamos a pasar el 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 arao La verdad que he oído el arao No sé por qué tengo esta mierda De Perdón El cultivador Nada Nada Qué coño Sembradora automática Vamos a mirar también Lo que tenemos en los hilos A ver qué nos puede hacer falta Esta Esta como la tenemos Al 29% Semilla Creo que lo es naranja A ver si desde el suelo me deja Si no pues nada Apriarse una cinta Pues no me dejará A ver ya sé que no deja Pero no es un fallo Te deja echar en el suelo Las semillas Y no te deja cargarlo No lo entiendo Y aquí no sé si tengo pala Tengo las pinzas Y las palas Tengo todas las que tenía Las fui llevando con la manta Cuando los cerditos Tenía empezando a haber dejado aquí una Pero no sé qué fue de ella Bueno pues nada Apagamos este Y vamos a ir a comprarnos una cinta Para cargar esta sembradora Lo que no sé si con la pequeña Con la pequeña me alcanzará Pero la pequeña tampoco es que se le ve mucho Bueno Vamos a hacer lo de estos cacharros primero Vamos a contratar aquí a fulanito Que nos recoja en este campo de colza Este vamos a ver si lo voy a estar a tope Ah vaya 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 Este no me deja No puede trabajar Porque tiene algo en la tolva No me fijé yo Descargamos la cebada Mira que me mola este case tío Me mola mogollón Siempre voy a descargar A donde se rellena Andaremos atentos a las demandas Creo que no he hecho ninguna demanda Hoy hice una y la he pagado una mierda No hice más De hecho vamos a leer las demandas Le voy a leer aquí muchas veces ni las leo A ver lo que tenemos por los hilos Bueno tenemos Trigo 10.000 Hay que sembrar trigo Cebada 56.000 Colza 69.000 Girasol 400 50.000 De la soja 4.000 de maíz Nada, 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 nada Vaya fallo que te ponga aquí la remolacha y la patata Y no tengas donde cojones echarlo Para que te los cuente ahí Puedes echarlo donde quieras En toda la granja Depositarlo donde quieras En el suelo En un silo O sea en un silo En un garaje Donde quieras Pero en ninguno te lo cuenta Ese cronómetro Este Ese digital Ese marcado digital Siempre está a cero Ya he probado en todos lados A ver Quedan guapas las casetas rojas Tío Tengo que probar alguna más Que me tiro un mod de garaje Tengo que probar algún garaje nuevo Vale Este empleado no me detesta Porque está Digamos despedido Me puso que había terminado de trabajar Vamos a montarnos Desplegamos el chisme Ya ves Un 6% 563 bichos Tío Vale Y ahora no molesta el remolque Contratamos empleado Colza Anda no estaría bien Cuando dejas el remolque Aquí el tractor arrancado Que tuvieras que echar el freno a mano Pues si no el tractor Se te marchara Estaría guay Con botón Freno Y ya está Igual que estás parado Con el botón echado al freno Que no puedas acelerar Estaría guay Son pijaditas Igual que los intermitentes Nos meten los dos Izquierda y derecha Y no nos dejan poner No hay ninguna manera De poner los cuatro intermitentes Ya he probado Ya he probado todas las combinaciones De botones posibles Y yo no lo he encontrado Pues son Otra pijada Que dices Tío Joder Ya que me voy a dejar poner Los independientes Déjame poner los Los cuatro Tío A ver Whatsapp Venga a ver Que vamos a hacer Y nos sacó una cinta A la tienda Este Vamos a dejárselo aquí Cerquilla ya Para esta ¿Por qué se ha parado Fulanito? Se ha parado Fulanito este Esto es colza Tío Pues no me lo recoge Tiene la tolva vacía Hago un problema Ahí con esta cosechadora Se me ha parado Ha recogido Dos gramos Mira fijaros En este mapa Me bajo el vehículo Y quedan rotativos Encendidos Y en el nuevo En el Logsberg No Se pagan A ver ¿Por qué se para este tío? Se me paró No sé por qué Trabaja Que te va a meter una colleja Que te va a espabilar Venga Vamos con el JCB Y nos vamos a ir A la tienda No sé si tengo la tienda Con vehículo Creo que en este mapa no Es que tengo muy pocos Pero vamos con esta Que también puede cogerse la Coger una cinta Con la pick-up La pick-up se desboca Es fácil La velocidad que coge No me mola Tenía que ir por 50 60 Pero se embala Y cuando se va tan follada Como hagas un giro un poco brusco Se te cruza Entonces tienes que levantar un poco el pie Por dentro es muy guapa Es ahí Una pick-up ahí Retro Total Son los intermitentes La aguja de producímetro Funciona La música no el sonido El clac-clac-clac-clac Este Pues que te deje ponerlos limpias Cuando llueve Tío No sé Pijadillas que van teniendo en PC Aunque sean modders Ajenos al farming Pues molaría Yo estuve hablando con Con esos del grupete Del Whatsapp Ferchu y todos estos Mena Tal Blaster Oscar Pompe Y hablaban de cosas que nos molaría Que metieran Y hablamos de De una carretilla Un toro Una caterpillar Lo que sea Sobre todo para ir para la tienda Para el lado de los paleses Estaría de puta madre Una carretilla En PC la tienen Y yo hablaba de De un camión Un camión con volquete Un camión chiquitín Esos camiones de obra Pues uno de esos También me molaría Y pues un Mercedes O bueno La marca me la sopla Eh ¿Qué iba a hacer yo? Vale Aquí Cintas Pues mejor No sé si la pequeña Me lo dejará hacer Eh Mira ¿La voy a comprar o la alquilo? Bueno Tengo que comprarla por cojones Porque si no Aunque no me valga Tengo que comprar este Tengo que comprar luego la siguiente Una de estas Esta La que se eleva Para poder descargar En A la sembradora Voy a probar con esta A ver si Igual sí Porque tiene bastante altura A ver si incluso Se puede subir un poco más Es un puntazo Se puede enganchar aquí Cosas Ah no Antes me parecía que se me frenaba en seco Se pone a tope la tía Creo que son 85 O algo así No más 93 90 y 100 Mi madre querida 109 a full 108-109 Aquí que tengo Hostia la avispilla La avispilla Ah pues probé Si fijo esto En algún mapa de pruebas Y lo dejé aquí No sé por qué La avispilla Más este cacharro Yo no lo quiero para nada Es un cultivador Sí, sí, sí Pues no Vaya coño Me asusté tío Me cago en 10 Me asusté yo mismo Sí, sí Aquí hemos probado yo Este cacharrín Pues este cacharrín Tengo que devolverlo L1 artículos alquilados Y este ¿Por qué creo yo esta mierda? Me está costando pasta Eso me da igual Porque es un arao Aquí tenemos un peine de maíz También También podría devolverlo No sé qué pinta ese peine ahí Bueno Vamos a hacer lo de las semillas No he fijado nada Que convence el vídeo Si se corta Se cortó Si es en medio de una frase Como me suele pasar Pues lo siento mucho Estoy acostumbrado A usar un cronómetro O algo Mira que lo tengo en el móvil O en el reloj Nunca me fijo Soy un desastre A ver si el sábado Concedimos unos pocos o menos Lo pasamos bien Ah ya tío Yo con dos Yo soy feliz Otro y yo A ver evidentemente Tendré que jugar algún día Con los amigotes Con Ferchu Con Pompe Con Blaster Con Animonster Con Mena Con Blaster Master Con Oscar Vale Esta chisma Espera Vamos a ponerla A ver cómo la puedo desenganchar Vamos a quitar el tractor Lo primero Para adelante Estoy paga El tractor y la chisma Voy a dejar lo más recto posible Vale Vamos para adelante Que no moleste Con 26 JCB Creo que no he jugado nunca Y siempre está ahí Dando gaña en el canal Dándome consejillos A ver dónde pongo esta chisma Ahí me valdría Packer Apárcame la pick up Ahí que luego tiene que ir Manolo Mi marido A para la compra Ahí le dejo la pick up Venga nos montamos en la cinta Arrancamos el motor Pregamos el chisme ese Tiene sonido No me había fijado Es que mira La dirección es esa mini rodada Ahí abajo Tengo que hacer pruebas No sé si valdrá Para la sembradora No lo he probado en mi vida Se le fue la olla Estaba aquí adelante Y se ha puesto a coger Se ha puesto a coger No sé si lo viste Y fertilizante El fertilizante son estas bolitas Hay aquí Si te acercas mucho La textura Es fea Pero te alejas un poquitín Son bolitas Vale Vamos a probar La deja encendida Y demás Corre un poco Manoli Ah no Manoli la de Noet Vamos a plagiar a Manoli La de miel de acera Coño Nunca me acuerdo Vamos a ponerme por atrás Porque quiero verlo Vamos a abrir cubierta A ver si me la carga así No Desplegar Bajar Sembradora No, no No tengo que plegar No me la rellena Vale Entonces no hace falta Otra cinta más Que con su madre Veis a mi sistema de cintas Pues no me mola Eso con un cazo Con un cazo Y se ha ido solucionado En fin Bueno Vamos a coger la vispilla Ya que la tenemos cerca De la tienda Este como anda No se si no es Mira el campo entero Tío Me gustaría que fijo El cartel De fulanito Ha terminado Pero no Claro Que con ese pedazo de peine Te recogen los campos Con la pincha Ahí Bueno Vamos a ir por otra cinta ¿Qué vamos a hacer? No hace falta arrancarla Sí, porque todo igual Tiro de marcha atrás Esto Venga, para la tienda Más con la vispilla Como me mola la vispina mía El Valtran es seri Está muy sucio Pero es guapísimo Tío Exteriormente hablando Es muy guapo Unos espejos sin marco Me ha dado mucho la atención Los dos afuera Es muy guapo Tío Me mola Mira que vista tiene Hostia, pues este sol Para la cabeza Mira, tiene un limpio arriba No me había fijado Hay que tener cuidado Aquí la gente sale de los cruces Y no No, mira Sale y sale Por estos cruces me refiero No hay stop que valga Piento peatón Que vienes del gimnasio Cachitas Petaplasto Venga, tiendita La cinta Hay que piarse esta Pues vaya rollo, tío Sinceramente, eh La pequeña tendría que valer Es que vaya pasta, tío Me compro un cazo Y acabo antes Ya se nos pegará en el suelo Va bajísima, tío Esto en los baches Va a levantar un poco el chisme Eso es otra cosa Te tienes que meter dentro de la cinta Digamos Hay que pase el paisanín Y ya nos vamos Pues sigo diciendo eso Que me parece un atraso Esto de las cintas, tío De las semillas Un cazo Un trazo con cazo alante Pero solucionas Las ruedas van súper aplastadas Las de la cinta Mira cómo gira la anilla La anilla de seguridad Tiene que tener aquí atrás Un pirulillo naranja, eh Esto es larguísimo, tío Venga Que es que pega un bote muy grande Vamos a subir despacillo A ver no se va a desenganchar ni nada Pero bueno, hay que cuidar el material Venga, ve para el campo Así, mira Se ven prácticamente todos los espejos Tío, a la vista Sí, señor Me mola el Valtra por eso Acordados del sábado Los que queráis jugar Lo ponéis en los comentarios A ver si somos más de seis Pues yo tendré que decir Oye, mira Pues los seis Los seis Ay, me trabo Los que lo pusieron primero No quiero decir Tú sí, tú no No quiero escoger yo Entonces entenderlo Que solo nos deja seis Que somos más de seis Pues los que sobren Pues para el siguiente día Yo iré por orden De comentario Fulernito lo puso a las dos Y Menganito a las cinco Pues primero Fulernito lo puso a las dos Hay más días, eh Yo intentaré hacerlo todas las navidades Así que tranquilos Que ahí tendremos tiempo Quiero decir No voy a decir yo Bueno, pues a Juan sí Y a Pedro no ¿Por qué, no? A todos Solo nos deja seis Tienes que entenderlo Vale Dicho lo dicho Que encima esta mierda ahora Me va a ocupar la de Dios Porque tengo que tener dos cintas Para las semillas Y otras dos cintas Para el fertilizante ¿Cómo colocarlas Que no encordien? He ahí la cuestión Mira, se traspasan Las semillas Oh Yo eso no lo sabía Espero que este producto No se pierda Es un muro de hormigón Menos mal Y ese de ladrillo perforado Venga Vamos a quitarle aquí el JCB Pobre hombre Le está botando más guerra Para adelante y para atrás Venga Apagamos el motor Encendemos el motor de esto Y esto Y esto para girar Esta no anda Tú Ahora si no arrancamos ¿Qué coño va a andar? Esta movida Ya me paso la otra vez La engancho Te pone Creo que es por aquí Perdón, perdón, perdón Acoplar Y es que luego no me dejas acoplarla Con lo cual No la voy a acoplar Vamos a elevar Todo lo que podamos Hasta no se gira Para los lados Y esta se puede sacar Todavía más el brazo Me parece No es esta La que se puede sacar El brazo A tomar por culo Si Bueno, si no Este, se sale No me doy cuenta Ahora como es Si, si, si Si es que se sale Pero ahora mismo No me doy cuenta Venga A ver Son unas que las tenemos Así colocadas en fila Es fuerte debajo Y ya está, ¿no? Pero No me convence El sistema de zinc Es que no me convence Tirar el producto al suelo Para empezar Pero con la guerra Que dan los palés Ahí estamos Cuando llegue yo a verlo Ya acabó Le estaba dando con algo Y la estaba elevando Sin querer ¿Qué quieres que os diga? A mí esto no me convence No queda mal Luego encima tienes que andar Cuando se baje un montón Tienes que andar Echándolo para atrás Si no diera tanta guerra A los palés Yo le pediría un depósito Como tenemos en el Oxberg Creo que sí En No va a cerrar trampilla Porque ahora le pego una hostia A la cinta y la tiro Igual que tenemos en el Oxberg Y en el Charrington Creo que es Que son depósitos Aunque tengas tú Que trae los palés A esos depósitos Pero unos depósitos Valga la redundancia Bueno, hemos dicho Que trigo Ahí tenemos trigo Desplegamos Eh, no Aquí no Vamos donde la colza Aquí tengo que recoger eso Venga Encendemos Bajamos Y trigo al canto En este campo Como hemos dicho Que no hace falta Ararlo Es cada tres cosechas Venga Pues ahí estamos Y a trabajar un poco Tenía que haberlo Abonado Haber hecho ya El primer abonado Eh No lo hice Se me ha pasado Elevamos Y no hace falta Recuerda que no hace falta Apagarla Eh, no te gasta semilla Bajamos Y a recuperar Carril Pues de haber hecho ya El primer abonado Pero bueno Vamos a hacerlo cuando Cuando acabe de sembrar Que es lo mismo Acabe de sembrar El primer abonado Primer brote Escardador Siguiente Brote Eh Otro nuevo abonado Ya serán los tres El escardador Cuenta como un abonado Ahí me dejó una calva No sé por qué Muy pequeña Bueno Entonces árboles Hay que liquidarlos Tío Buen pepino Jcb Me mola un montón Pues a ver Que trabajamos El sábado Sabadete Igual quiero meterme Con las vacas Así que igual Nos dedicamos A segar hierba A empacar A enchilar Creo que tractores Y todo Tenemos de sobra Voy a comprar La de Para cegar Creo que no tengo cegadora Tengo para recogerla Pero para cegarla No Bueno El domingo Vamos hablando Haremos primero Una serie de pruebas Hablaremos un poco Primero De oye Hay que respetar La palabra del compañero Y demás Y ya nos pondremos al lío Siete de la mañana Hay que estar ahí puntuales El que quiera Pero la verdad Poned los comentarios Y voy cogiendo por el orden Que queda gente pendiente Pues oye Pues nosotros En vez de El domingo descansamos Que es noche buena Pues igual para el lunes Pues para el lunes Cuando se pueda Se va hablando Sin compromiso El que pueda y quiera Se juega El que no la perezca O no pueda No pasa nada Hay más días Tenemos un año entero El farm en diecisiete Si Dios quiere Acaba de salir Tío Me encanta el JCB Que la estética Es muy guapa Se ve gordo Bruto Se ve Pepinón A ver El Vata También es guapísimo El Morro El Fenn También es muy guapo El JCB Y ahora el farm Lo contraté Calla Capullo En vez de bajarlo Contraté el empleaducho Eso es algo Y me van a molestar En cero coma Si pasa sembrada automática Te evitas tener que agarrarlo tú Vuestra ara Y a la vez Perdón Cultiva Pasa el cultivador Y a la vez siembra Ahora sí lo voy a contratar Para quitarse desde aquí Que me dé tiempo Mientras que va para allá Y vuelve Ahí te quedas campeón Y esto lo llevamos Para el 12 Por ahí no sé si pasaré Con ese pedazo de peine Que llevamos delante No, aquí no pasó Me va a pegar en el muro Del garaje Y luego me va a reñir Rodolfo Por poco Uy Hemos raspado un poquitillo La ponemos al seguro A ver Lo demos a la cinta Y la tir me va a tomar Por culo Y nada más señores Aquí voy a trabajar Un poquitillo Hoy Que tengo el falmin Abandonado Este Más seguidamente Me va a tomar un café Y nada más Me vaya un poco Al Wall of Tanks Que también lo tengo Muy abandonado Aunque es juegazo Gratuito Activar a hilada Activarme la hilada Campeón Así me gusta Que esto es trigo Pues la gente Siembra los tres campos Igual hacemos trigo Para recuperar un poco El silo Lo tenemos muy bajito La velocidad La tengo a uno Por si me gusta Dejarla Antes de que empiece a sembrar Igual la pongo ya a 15 Así es que si no Ahora mismo Bueno, tengo que trabajar Los campos de abajo El 20 y pico Y todos estos De aquí abajo El 29, 23 y 24 Los tengo abandonados El 19 no tengo ni idea Miren, Danton Berry Tenemos una demanda Danton Berry Eh, Colza 980 Pues Colza Que lo tengo en el remolque Igual nos hacemos Cargo esa demanda Y si Si la play nos deja Que no se nos acabe el tiempo Pues ya acabaremos el video Miren, contratamos el empleado Marton Berry Si señor Pues no es una demanda De Colza Miren, vamos Colza Por cierto Me mola el cassette Tío Es así No tiene mucha potencia Es así lento y tal Pero me mola Me mola la estética De tractor Antiguo De tractor clásico ¿No? Me mola Me mola Me mola Me mola Y el tema Me echa Colza Pero dale a descargar No me jodas Bueno, me echas Colza Campeón No me te hace el remolque Que mi madre Ahora, ahora Joder Que tiquismiquis Tienen que estar las dos ruedas dentro Bueno, igual tú Tienes un poco alejado Hemos dicho que es Ah, en el pueblo Vale Venga Bueno, vamos a echar Unas de mantilla de Colza Vamos dentro Que también mi hijo Que por ahí Conduce un poco dentro De los vehículos Yo si me suelo meter De vez en cuando A ver No una partida entera Yo tengo una manera De fijarme siempre En el espejo izquierdo No sé por qué Como la vida real Que el derecho También lo uso mucho Pero el izquierdo Me llama más Bien, dentro ya no nos viene nadie Vale Si que es aquí la primera A la izquierda Si, ahí ya descargué El remolaje Un montón de viajes De remolacha Que metí para allá Si no tiene arriba No, no, no Venga Vamos a hacer ya La maniobra De girar a la izquierda Seguramos que no venga nadie Pero el TJ Ha terminado de trabajar Es el que está sembrando Vale Te metete a la derecha Que es aquí Bien, querida colza Nuestro cuello de búho Y volquete Que tal la mami Vamos a subir los hidráulicos Pues nuestro primer remolque De colza De remolacha Sí 14.703 Está a menos de 1.000 euros Llevamos 15.000 litros A menos de 1.000 euros La tonelada 900 algo Voy a aprovechar Que también ya hacía Un bollón de tiempo Me dijo un suscriptor Iba a decir Un amigo del canal Que no me gusta decir Suscriptores Ni mierdas de estas Te he roto echar un partido De baloncesto Y yo venga Pues nunca probé Digo, ¿para dónde está eso? Ah, ahí donde El pueblo y tal Venga Vamos a echar Vamos a pegar Tres tiros Eh Coge la Cabullo No he probado No he ensayado No tengo ni puta idea Dejar objeto Lanzar objeto con el cuadrado Hostia, eh Las físicas del balón Estaba dándole con el cuadrado Con el otro Es que tampoco sé Cuánta potencia da esto Uy Va a alejarse un poco más Claro, ¿y ahora cómo coge La referencia para alejarte? Pues aquí Pues echarnos unas risillas Y aquí Aquí llegará No, no llega Tampoco Hay que desayunar más Como dije tres Vamos a decir Dos más Venga O cinco más Caga con tu madre, tío Tiene menos potencia Y se ve el balón bajar Por la red y todo, tío Ni puta idea, eh ¡Ole! ¡Ole! World Champion De cero ¡Ole! Y no te da pasta ni nada Que menos, tío Bueno, señores Pues nada más Yo me despido Acordaros es este sábado Sábado 24 de diciembre Medianoche Medianoche buena Siete de la mañana Intentaré estar conectado En la Play Y jugar con vosotros Con la gente A la que le he estado dando largas Mucho tiempo Por diferencia de horarios Infinidad de cosas El que se quiera Que lo ponga ahí en los comentarios Hoy de cero me apunto De siete en punto Estoy conectado Evidentemente es gente Que tengo agregada Gente que ya me lleva tiempo Diciendo A ver cuándo jugamos en mi granja A ver cuándo jugamos A ver cuándo voy a tratar Sábado 24 de diciembre Siete de la mañana En la Play De cero está conectado Ponemos por los comentarios Lo primero Voy a seguir ese orden El orden de los comentarios No vayas para allá Aunque te hayas quedado sin hueco Y enciendas la Play Y me mandes Ochocientas invitaciones Yo estoy ya conectado Y ya estamos jugando Ves que yo ya he iniciado el directo Lo que sea Me puedes mandar un mensaje Que digo Si hay hueco o no No me mandes 500 mensajes Que te bloqueo Que nos conocemos Yo juego con todo el mundo Pero respetando a los demás Claro Respeto lo primero Y lo he dicho Es gente con la que no haya jugado todavía Me gustaría jugar con gente Con la que no haya jugado todavía Va a dar una oportunidad Por decirlo así A todos Tío De conocernos De participar Y de disfrutar unos de otros Joder Tengo gente por ahí Pendiente de jugar en su granja De hacer la serie De cómo es tu granja También Va a enseñar su granja Va a enseñar cómo juega A qué le da más importancia Y demás A ver Vamos a ponernos Que no le moleste Ese me me tuerce un poco Para que no le moleste Falsea un poco el grano Pero No molesta A ver Puedes culearlo más Si quieres Ahí Perfecto Así que lo he dicho Un saludo como siempre El sábado nos vemos Farming 17 Por ahí en los comentarios Me apunto 6 máximo Otro día a los siguientes Vamos a ver ahí Cómo nos cae el grano Y nos piramos Sí señor Se ve guay Oh What the fuck ¿Dónde estamos? Parecen granos de café Tío Venga Mira ahí va Míralo Pantalón corto Ya tengo dicho Botas de seguridad Pantalón largo Quítate las alianzas Los collares Los Qué gente tío Qué gente Venga lo he dicho Un saludo Felices fiestas Adiós Ser buenos